Siempre es un placer comunicar el hallazgo de nuevos restos arqueológicos que nos proporcionan un mayor conocimiento sobre la historia de nuestros antepasados. El martes, la Administración Nacional de Patrimonio Cultural anunció tres nuevos descubrimientos de mausoleos imperiales de las dinastías Han y Tang en tres provincias diferentes. En Uwe, en la provincia de Gansú, se ha encontrado una de las sepulturas de la familia Real Tuyuhun, perteneciente al periodo de la dinastía Tang. Entre los objetos fúnebres hallados, destaca el sello que identifica al dueño de la tumba, Mu Rongzhe, tercer hijo del último gobernante del reino Tuyuhun. En la provincia de Henan descansa el yacimiento de Zhenping Fang, que data de las dinastías Sui y Tang, y que se extiende 530 metros de largo y 460 de ancho. En estas ruinas se ha desenterrado una importante colección de reliquias. En la aldea de Yangtzeung de la ciudad de Xi'an, en la provincia de Shanxi, los arqueólogos han hallado un gran complejo fúnebre de más de 2100 años de antigüedad. Se cree que se trata del mausoleo balín del emperador Wen de la dinastía Han, Liu Han. Hasta el momento, más de 1500 piezas han sido recopiladas, incluyendo figuritas de terracota, sellos de bronce y utensilios de hierro. CGTN en español. 24-4040있óro- todas partes carefully de nuevo, son lo que se debe destacar cuando el gobierno no es tan importante como yo. Todos los tiempos son alteraciones de la India que implica. Gracias.